Algunas canciones de Vocaloid suelen esconder significados muy oscuros o quizás nos intenten dar un mensaje que está oculto. En esta ocasión vamos a conocer el verdadero mensaje de una canción que es muy reciente llamada Mesmerizer. Sobre esta canción he leído varias teorías pero suelen estar equivocadas, así que en este vídeo vamos a conocer su verdadero significado. Así también vamos a conocer el origen de la Miku brasileña que está por todo internet, así que sin más que agregar vamos a comenzar de una vez, y prepárense, porque ahora sí se viene lo turbio. Mesmerizer es una canción del productor Satsuki, la misma pertenece al género del Happy Hardcore, el cual se caracteriza por tener un ritmo desenfrenado con altos beats por minuto. Esta canción es interpretada por Hatsune Miku y Kazane Teto, y desde ya es una de las canciones Vocaloid en dueto más populares de la historia. A pesar de que esta salió hace apenas un par de meses atrás, tanto el vídeo musical como la letra tocan temas de escapismo e hipnotismo. A continuación, veamos de qué va este vídeo musical. El vídeo comienza con unas transiciones muy frenéticas de figuras y patrones en color blanco y negro, con la palabra Mesmerizer de fondo. Seguidamente se muestra el famoso círculo de la hipnosis, y pasamos a observar en pantalla a Hatsune Miku y Kazane Teto, vestidas como trabajadoras de restaurantes de comida rápida. En el fondo se observa un lindo paisaje, mientras las chicas bailan y cae confeti del cielo. Seguidamente, Miku y Teto comienzan a cantar, y al llegar el coro de la canción se nos pide observar el centro de la pantalla. Rápidamente se muestran unas letras que transicionan a gran velocidad, y después comienza el coro de la canción, en donde las chicas cantan y bailan alegremente. En el siguiente apartado viene la sección de preguntas, en donde, en el centro de la pantalla, se muestran varias imágenes de objetos. Debemos de adivinar el nombre de cada uno, tomando en cuenta la inicial de cada palabra. Aquí se muestran en pantalla un sombrero, un borrador, un limón y la fórmula esqueletal del fosforribosilamino, bueno, eso que sale en pantalla. Después de esta sección, Hatsune observa la pantalla y su mirada luce algo vacía. El movimiento de sus ojos indica que está observando un péndulo de hipnosis. Su rostro cambia a uno más sombrío, y sus ojos revelan que finalmente ha sido hipnotizada. Seguidamente aparece Kassane Teto. Su mirada luce algo vacía también, pero su rostro muestra algo de disgusto. Ella parece resistirse a la hipnosis. Después de esto, la pantalla cambia para mostrar a ambas chicas sobre un fondo de pantalla verde. Comienza el coro de nuevo. Ambas chicas lucen felices mientras cantan y bailan, pero de un momento a otro se nos pide mantener la mirada al centro de la pantalla. En un segundo, el rostro de Miku cambia y ahora luce mucho más demoníaco, con dientes filosos, la lengua de fuera y una mirada inquietante sin vida. Teto, por su parte, luce aterrada. Este pequeño fragmento lo llamo screamer. Parece ser una referencia a los jumpscares que estaban de moda hace años, en donde se pedía observar un punto en la pantalla para que después saltara un susto. Bueno, después del screamer, Miku canta y baila, pero ahora con este rostro demoníaco. Teto luce bastante asustada y con disgusto. Ella después comienza a bailar y cantar sin quitar esa expresión. Ahora, el centro de la pantalla muestra un círculo de hipnosis, y en la sección final del video musical se muestran muchas figuras de fondo, muy similares a las que vimos al comienzo. Finalmente, las chicas cantan y bailan con las mismas expresiones que vimos antes, terminando así el video musical. En cuanto a la letra de la canción, esta en resumen habla sobre la realidad falsa y cómo uno puede perderse en los placeres de la vida, perdiendo su identidad. Básicamente, la teoría de la pastilla azul y la pastilla roja, mostradas en la película de Matrix, en donde al tomar la pastilla azul, uno decide quedarse en la falsa realidad, viviendo en la ignorancia. Por el contrario, si uno decide tomar la pastilla roja, se puede escapar y se nos permitirá conocer la verdad, aunque esto implique experimentar dolor. El video musical cuenta con varios elementos ocultos. Como ejemplo, en el segundo 36, Teto coloca sus manos de tal forma que representan la palabra ayuda en el lenguaje de señas. En el segundo 50, Teto parpadea varias veces en código morse, la clave SOS, la cual consta de tres puntos cortos, tres largos y otros tres cortos. Otro mensaje oculto aparece a la hora de la sección de preguntas, en donde la inicial de cada palabra deletrea la palabra HELP o ayuda. Luego, en el minuto 1-16, Teto moverá sus dedos formando la palabra SÁLVAME en el lenguaje de señas. Otro de los detalles un poco más obvios incluyen lo antes mencionado. Cuando Miku observa la pantalla en el minuto con 20, ella se mueve en sintonía con lo que podría ser un péndulo de hipnosis, así hasta perder la conciencia. En cambio, Teto no se mueve, parece resistir, incluso en el fondo vemos que los días transcurren y ella no cede. Cuando el video musical continúa, tenemos la idea de que Teto logra salvarse, pues ella luce atónita al ver a su compañera completamente hipnotizada, tanto así que se le olvida seguir el ritmo de la canción. Sin embargo, en el último segundo del video musical, ella parpadea, mostrando sus ojos vacíos como los de Miku y sonriendo, demostrando así, que finalmente ha sido hipnotizada. Algo que hay que mencionar antes de interpretar esta canción es que el productor de la misma dio total libertad al animador del video musical, con la condición de que el mismo tratara el tema de la hipnosis. A pesar de esto, tanto la letra como el video se complementan y nos dan el verdadero significado. La letra no es muy compleja, sin embargo, el video sí que contiene muchos elementos, tanto así que muchos suelen sobre analizarlo y alejarse del verdadero significado. Al ver el video musical, uno podría describirlo como frenético y llamativo, muy acorde al ritmo de la canción. Los colores rojo y azul predominan. También podemos notar la ropa que usan las protagonistas, muy similar a las de algunas cadenas de comida rápida. Por último, otro elemento notable es que, a pesar de ser un video en formato de pantalla ancha, tanto Miku como Teto se encuentran en un formato vertical para teléfonos móviles. Juntando todos estos elementos con la letra de la canción, nos dan el verdadero significado, el cual como mencioné antes habla de la pastilla roja y la pastilla azul, que están muy bien representados en los propios colores del video. La pastilla azul representa vivir en un mundo de falsedad como Miku, mientras que la pastilla roja representa la resistencia y el despertar como Teto. Ahora bien, ¿a qué se refiere realmente esto del mundo de falsedad? Pues como tal no hay una explicación exacta. A lo largo de los años muchos grupos le han dado un significado acorde a sus ideologías. Pero en cuestión de este video musical, podemos analizar la letra de Mesmerizer y le podemos dar la siguiente interpretación. Esta habla de vivir en un mundo falso, lleno de trampas que nos alejan de la felicidad y de quienes somos realmente. Esto lo vemos claramente en las siguientes letras. Ahora que ya no puedes vivir sanamente en este mundo, ¿quizá fingir que no sabes nada y entregarte a ti mismo sea la solución óptima? Estas letras se complementan muy bien con el video y los elementos más notables del mismo, como lo son lo vistoso y llamativo, que son ese placer que nos distrae de quienes somos en verdad. Y si tomamos en cuenta el formato vertical y las ropas de las protagonistas, que no son casualidad, básicamente nos dicen que las redes sociales y el internet en general son como comida rápida, comida chatarra, placentera y a la vez dañina, que nos distraen de nuestras propias convicciones y creencias. Las redes sociales, principalmente la de videos cortos, son tan adiós como una hamburguesa procesada. Tanto así que nos han mal acostumbrado a no ser capaces de retener la información y de prestar atención. Y así como un video de esa red nos tiene que mostrar colores o elementos vistosos para que pongamos atención, así también en el video de Mesmerizer se usan estos elementos. Tanto el video como la canción están diseñados para ser adictivos, haciendo uso de todo eso que critica para dar el mensaje y para que este tenga mucho más sentido. Parece broma pero no lo es. Existe un videojuego sobre este video musical, el cual lleva por nombre Mesmerizer Fangame. El mismo está fuertemente inspirado en juegos como Omori y Undertale. Uno podría imaginar que el juego seguramente está mal hecho o es de mala calidad. Sin embargo, me ha sorprendido para bien. El arte, la música y el sistema de batalla son sorprendentes para un juego que fue hecho por tres personas. Su único defecto es que peca de ser muy corto. En Mesmerizer controlamos a Teto y nuestro objetivo es vencer a Miku, quien ya tiene lavado el cerebro. El estilo de batalla es muy similar a Undertale, en donde tomamos turnos para elegir nuestro ataque. Y después pasamos a un modo interactivo, en donde en este caso tenemos que tocar unas notas como si fuera un juego de ritmo, para así poder darle precisión al ataque. Ahora, en el turno de Miku, ella lanzará su ataque y debemos de esquivar los diferentes proyectiles. Algunos ataques hacen referencia a los objetos mostrados en la sección de preguntas del video musical. Vencer a Miku es una tarea sumamente complicada, a no ser que seas experto en los juegos de tipo bullet hell. Eso es en donde tienes que esquivar un chingo de cosas que aparecen en pantalla. Aún así, antes de entrar a pelear con Miku, hay una tiendita que la atiende otra Teto. Aquí podemos comprar equipamiento para subir nuestras estadísticas y también podemos comprar otros ataques que pueden tener funciones y daños variados. Gracias a esto, seremos capaces de vencer a Miku con mayor facilidad. El juego cuenta con diálogos muy graciosos y todas las referencias posibles al video musical. Y a pesar de que solo podemos pelear contra Miku, es sorprendente lo bien que está hecho este videojuego. Sin duda me he quedado con las ganas de poder jugar una versión extendida. Desconozco si el creador o creadora tenga planeado continuar el proyecto, pero es muy probable que no sea así. Ya que si revisamos su página de Itch.io, parece ser que se dedica a crear minijuegos sobre trends populares, como lo fue la canción del anime de la chica ciervo. El video musical de Mesmerizer me pareció muy interesante de analizar, sobre todo por el tema que toca que es muy contemporáneo. Esto de ser consumido por las ideologías de las redes sociales o por lo adictos que resultan. Es algo que seguramente muchos de nosotros hemos vivido de primera mano. En mi caso lo he visto bastante en mi canal, cuando en ocasiones, algunos usuarios provenientes de la red social de videos cortos, no llegan a ver un video completo que he promocionado en la misma red. Esto porque según ellos, no va al grano. Incluso algunos usuarios llegan a preguntar algo en los comentarios que previamente ya se ha explicado con claridad en el propio video. También no puedo ignorar cuando publico un meme en la sección de comunidad y les digo que el contexto está en mi video. Aún así preguntan en los comentarios que dónde está el contexto. La capacidad de atención de las personas ha sido mermada por la costumbre de recibir información constantemente. Este tema últimamente la está rompiendo en internet y está por todas partes. La Miku brasileña. No tenía idea de cómo tocar este tema o al menos no como para hacerle un video entero, así que he decidido hablar de esto aquí. Bien, ¿cuál es el origen de los famosos fanarts de la Miku brasileña? Estos tienen origen a raíz de una canción hecha por el productor musical Tuzera de origen brasileño. Cuando hace un par de meses atrás publicó la canción Himitsu Dayo, cantada por Hatsune Miku y creada con Vocaloid B4. Las letras de la canción están en idioma japonés, un poco de inglés y portugués. La canción fue inspirada por diversas canciones y géneros que van desde el K-Pop hasta música de videojuegos como Sonic Mania y Geometry Dash. Esta canción se viralizó en la red social de videos cortos, en especial una sección de la misma que tiene un ritmo de funk brasileño. A raíz de esto, los artistas comenzaron a hacer edits en donde muestran sus dibujos de Miku brasileña con esta parte de la canción de fondo, y así el meme se fue expandiendo por todo internet. Así que sí, todo viene a raíz de una canción, pues hasta donde yo sé, no existían fanarts o al menos no que fueran populares de este tipo de Miku. La combinación de Vocaloid con un género totalmente ajeno a lo que usualmente se emplea en el software suele traer como resultado un meme viral. Ya lo vimos anteriormente cuando Miku canta canciones mexicanas. El funk y el funk brasileño son géneros de música que no suelen ser asociados a Vocaloid, y si a esto le añadimos que el funk estuvo de moda hace unos meses, sobre todo en esa red social, tienes la fórmula perfecta para crear un trend viral. Aunque como cualquier cosa, esto suele traer consecuencias positivas y negativas. En esta red social cuando ves un edit de la Miku, se pueden encontrar críticas como, que no les gusta que Miku sea sexualista. Una crítica muy p**** en mi opinión, ya que en realidad no te afecta en nada que la dibujen de esa manera. Bueno, otra crítica es hacia la propia canción, en donde muchos la llaman basura. Esta crítica viene principalmente por la parte de la canción que tiene el ritmo de funk brasileño, ya que este género de música en la actualidad suele ser odiado, debido a que fue muy sobreexplotado en esa red. Podría incluso decirse que ya pasó de moda, al menos para quienes no somos del país de origen. Otra crítica es hacia los dibujos, que creen que representar a Miku de esta manera es racista. Ya puedes darte una idea de quién suele ofenderse con eso. Y por último, también se critica al creador Tussera, ya que en la red social de videos cortos, le ha dedicado varios videos a su canción, ya sea explicando su inspiración o argumentando contra las críticas antes mencionadas. Pero la verdad no lo culpo de que en cada ocasión esté hablando sobre este tema, y es que algo que caracteriza al internet actual es que las modas duran muy poco y no se le suele dar crédito o reconocimiento al verdadero responsable. Esto tiene mucho que ver con el tema anterior de Mesmerizer. La red social de videos cortos colectivamente nos ha hecho mucho daño. La información fluye a una velocidad impresionante, lo que provoca que se pierdan ciertos detalles de suma importancia. Él está en todo su derecho de dedicarle 10 o 100 videos a su propia canción, considerando este último punto. La gente no suele darle reconocimiento a los artistas y se enfocan más en el producto o en la moda que se crea. ¿Cuántas canciones se hicieron populares por TikTok y cuántas conoces del mismo artista? Son contadas las ocasiones en que un artista logra salir de ese estigma de tener un one hit wonder o una sola canción popular gracias a esta red social. En muchas ocasiones no es porque el artista solo tenga un producto de calidad, sino porque estamos mal acostumbrados a solo conocer lo que se pone de moda a través de memes o trends. Esto debido a la enorme cantidad de información que nos rodea y a la velocidad que fluye. Una vez más, haciendo alusión al mensaje del tema anterior, la información en internet a veces puede ser como comida chatarra, placentera pero poco saludable o útil. Y bueno chicos hasta aquí este video, si les ha gustado dejen su pulgar arriba y si son nuevos suscríbanse. Ya llevaba tiempo que no hablaba de Vocaloid, pero es que la gran mayoría de los temas ya han sido analizados por muchos youtubers. Los temas que toqué en este video son algo recientes, así que podía aportar un poco de información, pero si aún así quieren ver un video en específico de un tema de Vocaloid déjenmelo saber en los comentarios y le haré un próximo video. Antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal y a las personas que dejaron sus super gracias. Ahora sí nos veremos en otro video. Adiós.